hola amante de oxígeno, bienvenido nuevamente al palenque mi aventura espacial ahora en el ciclo 297 ya con 19 duplicante esta es la visión general de nuestro asteroide explorado ya en el palma consiguiendo el petróleo crudo y acercándonos a estos yacimientos de petróleo nos quedamos en el capítulo pasado nos quedamos tratando de resolver un problema que se nos está presentando con la temperatura de la base que volvemos a explicar o sea estamos metiendo hidrógeno y oxígeno a la base a unos 28 quisiera conseguir que este oxígeno bajara quisiera conseguir menos de 30 grados esto está causado porque porque estamos consiguiendo el oxígeno a partir de este proceso que tenemos acá este proceso de vamos a decir de electrolización que tenemos acá con estos electrolizadores con agua a unos 79 grados que vienen de un respiradero que tenemos ahí esto que que implica esto que implica que estamos conteniendo una alta temperatura acá del momento del oxígeno pensé mucho en el capítulo pasado como un freado y al final me decidí sacrificar un poco la estética vamos a tener un poquito de bastantes tuberías por acá pero utilizar este propio termo de unificador que en un momento lo utilizamos para enfriar agua al utilizarlo para enfriar para enfriar casa lo que pasa es que acá tengo el petróleo a 99 grados el petróleo a 100 grados que nos está conectando esta zona y la otra solución sería utilizar acá mantener esto bien frío que cada vez se vuelve más frío y va a seguir enfriándose despejando la temperatura porque aquí ya tenemos nada que no genere este gas este gasoduto que ideal hubiera sido un basado por FF para que acá no hubiera nada que incrementar la temperatura acá y que este hidrógeno bajara, 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 bajara bastante la temperatura por lo cual voy a tener todo esto y vamos a hacer por acá de alguna manera un proceso de intercambio de temperatura bajando para conseguir que el oxígeno fuera más frío que el oxígeno fuera más frío, aquí otra solución que encontré y que teníamos hace rato a la vista es que acá tenemos bastante oxígeno contaminado a 25 mientras que el hidrógeno está bien que colorado y el intercambio es mucho mejor con hidrógeno que con oxígeno lo que pasa que este hidrógeno está a 47 grados, está a unos 47 grados, que podríamos hacer, podríamos buscar un poquito más de eficiencia acá y sirviendo esta bomba, por ejemplo, sirviendo esta bomba, esta bomba va a extraer gases, solo como el hidrógeno, que nuevamente va a estar en la parte superior, porque vean que de esta manera vamos a estar extrayendo hidrógeno, vamos a tratar de conseguir, tratar de quitar todos los gases que no sean hidrógeno, tratar de quitar que solamente nos quede el hidrógeno acá, vamos a dejar un poquito más de velocidad y ya pronto ya solamente lo que vamos a tener es, solamente vamos a tener hidrógeno acá dentro, con eso mejoramos un poquito la eficiencia, solamente mejoramos la eficiencia, vamos a ver si, ya casi casi, ya casi casi, el tema está en desistir de lo que estábamos haciendo acá, desistir cuanto tenemos acá, esto es, me siento en el hidrógeno, nos estamos metiendo, o sea, estamos metiendo un poco de hidrógeno en esta base, porque el hidrógeno tiende a subir y ya pronto lo, pronto lo, lo vamos a poner arriba, arriba, arriba en el tope de la la masa escasa es conseguir solamente, solamente tener hidrógeno acá, el hidrógeno va a enfriarse muy rápido y mejorar un poquito la eficiencia, pero tampoco es que ya tenemos solamente hidrógeno, lo vamos a poner por debajo y así tenemos solamente hidrógeno en esta base, esto nos metió hidrógeno acá, que va a seguir subiendo poco a poco a través de todos estos ventiladores que tenemos acá y van a subir hasta acá, van a subir hasta la parte superior de nuestra base, van a subir hasta aquí. a ver, ¿cuánto mejoró ese proceso en la temperatura del hidrógeno? no sé, ya a ver, vamos a tener 26, 25 grados, 24, 24 y bajando, 24 y bajando, o sea, quizás con eso sería suficiente, si es verdad que con eso ya no se ve es suficiente, eso no resuelve el tema del agua esta que deja, está entrando agua a unos 70, 80 grados, que es verdad que si esta agua fuera un poco más frío, va a bajar la temperatura acá de este, de este, si, ahora tenemos esa, esta construcción pendiente acá, tenemos esta construcción pendiente acá, y aquí vamos a tener mucho, mucho, mucho frío, mucho frío, mucho frío, ¿cómo sería esa, esta construcción que haríamos acá? bueno, lo primero sería, vamos a tratar de utilizar esta parte que manteníamos bastante mal, o sea, deberíamos venir, por acá, por fuera totalmente, y hundir acá, acá adentro, acá adentro si vamos a destruir ya, bueno, nos va a hacer falta, vamos a destruir esta parte de todo lo que es esta tubería, vamos a destruir toda esta tubería, y luego vamos a, 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 a conseguir acá, puede hacerse por aquí, puede hacerse por acá, eh, lo que vamos a hacer es, construir una puerta hermética de acero, que es, lo que tengo que buscar es que tenga una alta conductividad térmica, acá, esta parte hermética térmica, y una baldosa de vidrio, que también tiene alta conductividad térmica, como decirte, que también, por aquí, puedo construir esto, acá, y entonces acá, tenemos, tenemos, tenemos un reservorio o un agua contaminada, en adelante creo que con esto vamos a gastar hasta acá aproximadamente, es lo que sería la idea. Y eso también te va a contaminar acá, la cosa que se va a contaminar está cantísima la temperatura. Vamos a llenar esto. Vamos a romper esto, vamos a llenar esto completamente completamente de, vamos a romper la propia agua contaminada y dentro de la agua contaminada vamos a pasar, aunque se guste térmico, por acá. Empezaremos acá, vamos a utilizar igual una cama de oro y vamos a pasar por acá. Acá, acá. Y acá saldríamos entonces los edictos agregados. Aquí entraríamos con esto. Esto estaría lleno de agua. Estaríamos llenar de agua de alguna manera. Esto es rigado. Y luego entonces sí, con unas placas térmicas, al menos en el centro. Tenemos diamante, diamante, diamante y diamante para conseguir un buen intercambio de calor de ... Nosotros dices, quizás, no. No, no le hace falta. No le hace falta. Oye, es yo como un endgame, que si ret authentico aún tiene un índole salgito neta. Puede ser que se nos ha ido esta agua contaminada, vamos a ver donde tenemos esa agua contaminada acá tenemos, a 8 grados, muy bien, esa agua contaminada la vamos a tirar para acá vamos a llenar esto acá completamente, vamos a llenar esto hasta arriba del agua, vamos a llenar toda esta zona de agua y ahora vamos a pasar con esto, ya que hicimos esta puerta, igual que después vamos a hacer, vamos a poner acá otra redosa de vidrio acá y termina acá, tendríamos que bajar de alguna manera, vamos a cerrar la masa para abrir un super aquí para que, para que vamos a hacer eso, vamos a hacerlo quedando con esta rueda y auto para que, para que vamos a hacer eso, para poder acá, conseguir un intercambio de termina y termina con los caras más abiertos hasta todavía, no lo podemos poner, si lo tomamos donde lo ponemos, que cabe todavía un intercambio de termina solo acá, no puedo ver, si, claro, un intercambio de termina solo acá o sea, vamos a poner un intercambio de termina solo, en esta zona que es donde la que es más fría va a estar, posiblemente y acá, entonces, esta puerta, se abre y se cierre, seguro que no se puede cerrar, o sea, la temperatura no debe, no podemos, no quiero que esto se congele, de algún modo y acá, no se ve, entonces, ahora si tenemos que barrer todo, barrer todo, ya tenemos y, tirarlo todo para acá eso, barrido, todo y acá todo todo y solo barrer, para que vengan a barrer medio y termina acá si acá entraran otros gases distinto acá lo tengo es vacío todavía lo tengo, tengo bastante hidrógeno acá vamos a ver, bueno, si lo tengo que sacar en fin y acá, dijimos que íbamos a meter muchas, muchas tuberías acá muchas tuberías acá esta tubería, ya no la necesito tampoco esta no la necesito ni ya no voy a utilizar este termificador para no voy a utilizar este termificador para 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 enfriar líquidos voy a utilizarlo para enfriar clases enfriar el 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 para enfriar el para enfriar el 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 agua contaminada igual por acá para que hice esto porque acá voy a construir de alguna manera ya veremos voy a construir una si puede ser yo voy a encontrar una cámara mayor por acá voy a construir una bomba acá voy a de alguna manera pasaré en lugar de esto si seguramente voy a poder incluso desmantelar toda esta automatización para conseguir este este agitador de alguna marca puede ser acá rocaemia tenemos que se va a subir acá y que va aquí todo esto no tanto ya veremos ya que tipo una si tenemos una electricidad que estamos utilizando con esta rueda que ya podemos mezclar la rueda creo que aquí la silla está enlazada esta rueda puede estar deshabitada verdad vamos a deshabitar esta instalación a veces que venga algún operador acá no quiero que venga acá porque ya estamos conectados a nuestro circuito principal este es el circuito principal es la electricidad que seguro acá algo esto es muy bien que se ha probado que se ha probado que se ha dado malísimo si vamos a destruir este y vamos a destruir esto y entonces estaremos pasando al agua contaminada esa que tenemos hay que traerla por ejemplo propemia vamos a traerla desde acá y vamos a pasarla para acá para que es esto para llenar esta zona que esté bien llena bien llena de agua contaminada vamos a hacer aquí vamos a llenar hasta arriba que caiga acá que caiga acá que caiga acá y acá electricidad electricidad igual es que no se puede extraerla no no inos no ... bien y es que veinte aquí está iniciándose, seguro abajo, como digo abajo es seguro acá en esta parte de de la de seguro. Es que pudiéramos hacer, pudiéramos, tengo uno hasta enfermito y no construyo todavía nada, no construyo enfermería en el hospital ni nada, nos vendrá un perfil que haremos elegante 20, vejiga pequeña, ordenar, cultivar, reacción, no, no quiero ninguno que tenga sin esta hora de vivir con eso voy a ser bastante exigente, un pixito quizás, no, ni quiero, no quiero ni que quiera un pixito, no me voy a poner a improvisar ahora, no, comida es tan justo de comida, no está para tanto y todavía es con barra de lembre elementos sobre todo, con barra de lembre alimentos sobre todo, porque todavía es nuestro hatch, no sé por qué realmente tengo este problema, tengo este problema acá en el hatch, no sé por qué, eh, no sé por qué vamos a jugar, y vamos a incubar acá el hatch, para que, para ver si por fin llegamos al hatch, porque acá esto todavía no funciona, verdad, porque esto se va a ubicar cuando, aquí hay un cuantos criaturas, que mueve, que no se utiliza esto, claro, no solamente estoy contando que tengo tres criaturas acá, estoy dejando que, estoy dejando que, que esos juegos se, se eclosionen, bien, ya tenemos esto, aquí lo deberíamos vamos a excavar, y vamos a llenar esto de agua, para terminar, para llenarlo, que todavía no quiero, en la herramienta necesito cerrar acá, cerrar aquí, cerrar aquí, y un trigo de otra cuando se haga de vidrio acá, y todavía, y yo vamos a, este cable todavía no vamos a abrir, todavía no vamos a abrir este cable acá, por qué, por qué, voy a, a necesitar, limpiar esa parte, quiero limpiar esta parte bien, yo tengo que estar bien limpio, esto para tener que estar bien limpio, esto también bien limpio, haciendo estas botellitas acá, no se me van a empezar a, empiezan a, empiezan a, ocho, entonces estas botellas empiezan a meter el dióxido de oca, el oxígeno contaminado, no quiero, no quiero que metan el oxígeno contaminado, eso es, un grado, un grado, y quiero que baje más, y quiero que baje más, tu grado, tu vas a tener que baje el duro, y ya, fuera, 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 los motocicletes responden perfectamente, si no, te quiero que los motocicletes respondan, acá ya tenemos ya, porque falta de electricidad solamente para que empiecen a funcionar y llenemos todo esto, quiero, quiero, primero, limpiar, limpio, quiero estar bien limpio acá, tareas de limpieza, muy altas, ocho, para diez, y en construcción, voy a construir, igual, bien alto esto que está acá, bien alto esto acá, y acá nos falta, no va a pasar, que le vamos a hacer, esta alternación es aquí, que ahí estemos a, está cerrada, mientras que esté, o sea, esté, por encima de, eh, menos, quince, ahora mismo, está, está, tiene dieciséis, o sea, está, punto, se cierra, o sea, mientras que esté por debajo, lo tienen, claro, la misma señal, a lo mejor roja, roja, está cerrado, pero va a permitirse el intercambio, y esto se va a enfriar, mucho, se va a enfriar, se va a enfriar, se va a enfriar, ¿verdad?, va a enfriarse, acá está, debería rectificar esto, ¿verdad?, debería rectificar, no, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?, sí, 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 igual, aquí va a haber un intercambio, aquí va a haber un intercambio, bastante fuerte, para hacerlo bien, realmente, debería hacerlo así, o sea, ver este, ver este, y unir acá, y viene aquí, unir acá, y aquí, vamos a ver, lo hacemos acá, ruido, así es, vale, abre todo, abre todo esto para ustedes, quiero que me terminen acá, quiero que lo de agua contaminada, pero eso es lleno de agua contaminada. Esto es un producto de, vamos a decirle, restos que son de agua que no tendría en el campo, pero para los efectos de lo que quiero no me afecta, me afecta nada, ahora mismo estamos más o menos, y sigue bajando, vamos a decirle bajando, todo esto, vamos a prioridad, y entonces acá quedo que ya con el resto vamos a conectar este cable, y empezaremos a dar estado, y esto se llenará, ya vamos, entra por acá, y entonces saldremos con oxígeno, con oxígeno frío, solamente por curiosidad, solamente por curiosidad vamos a preguntarnos que este oxígeno, tengo que dejar el escalero, porque por ahí vendría el oxígeno, el oxígeno caliente, si, que se parece arriba, acá, acá vamos a cruzar, eh, así, acá vamos a cruzar, eh, así, acá vamos a cruzar, este caso, bueno, casi vendría igual, acá vendríamos, esto, sería, bueno, acá, y en realidad aquí, eh, operíamos a saltar, pero en sentido inverso, pero en sentido inverso, para dejar que sea la tubería de gas, la que, la que tenga estéticamente prioridad, como va a decirlo así, pero por alguna manera, o sea, estaría acá, y entonces la tubería de gas, está así, sería para arriba, para arriba y lo metería a boca, solo por curiosidad, solo por curiosidad, a qué temperatura está saliendo ahora nuestro oxígeno, a 22 grados, mejoramos bastante, mejoramos mucho, si mejoramos mucho, a cuánto va a salir ahora cuando lo hagamos, veamos, veamos, y ya decidiremos que, que hacemos, y ya decidiremos que, que hace, ya está limpio, muy limpia esta zona, lo que tenemos que hacer es entonces, unica, muy bien, acá de este, vamos a mirarlo, ya deberé tener, la electricidad de esta bomba, y ahí va nuestra agua contaminada, y acá, para terminar, eh, bueno, acá debemos cruzar, de alguna manera, este, esto que tenemos acá de hidrógeno, pasaremos por acá, y acá vendría el oxígeno, caliente, bajando, hasta aquí, y acá entonces, vendría mi cimetría, no voy ni a controlar, la temperatura con la que sale el oxígeno, eso se no ve, solamente voy a dejarlo acá, listo por si acaso, por aquí podemos hacer falta una cadera, para poder llegar acá, creo que sí, no estoy seguro, no estoy seguro, ahora mismo esta bomba contaminada está a 3 grados, tenemos acá, un sensor que puede evitar que esta bomba contaminada se engele, ya estoy seguro, no estoy seguro, así tengo, ya tengo, ya siento, destruir esto, para no, de repente, y ya, acá puedo ya, quitar esto acá, y quitar esto aquí, para que, esta facilidad temporal, no se convierta en un problema, ya estoy, cada vez está, extrayendo más o menos petróleo, o sea, un futuro va a tener que preocuparme más rápidamente por conseguir acá. Todavía me queda bastante, pero quizás ya en un futuro sí voy a tener que preocuparme por cómo he conseguido algún yacimiento de petróleo, de esto, petróleo. Pero bueno, concentrémonos aquí. Concentrémonos acá, todavía falta que se daña con el estado contaminado. Creo que sí, creo que sí sea suficiente, creo que sí sea suficiente. Ya veremos. Ya veremos, más o menos está a 2.0. Y aquí va a haber una transferencia de temperatura. Se va a enfriar acá. Diamante, esta es por esta métrica real de acero. Son altos conductores de acá, tienen alta conductividad térmica, por lo tanto esta agua se va a enfriar bastante. Mientras tanto ya seguimos construyendo acá nuestras tuberías. Entonces, cuando unamos acá, quizás, vamos a conseguir, vamos a unir aquí, vamos a unir, vamos a tener acá, y después acá, seguramente, haremos algo de acuerdo. Y mediremos. Y mediremos. Quizás los metamos directamente a la base. Directamente a la base otra vez. Y compartamos las cosas. Lo que voy a hacer es que casi, casi nada de esto consume electricidad. O sea, estamos enfriando sin electricidad. Porque el termo elificador es a hidrógeno. Hidrógeno que se produce del proceso fruta y hermético, que es oxígeno. Ahora queremos oxígeno. Si me mejor voy a ver que algo. Esta tubería aquí, ¿qué tiene? Esta tubería acá, no sé por qué. No me estamos subiendo, porque no me estamos subiendo. Sí, sí, sí. Si va consumiendo, cada vez menos. Entonces, pudiéramos, incluso, poner otro, otro generador de electricidad que contribuya, que aporte, que aporte al circuito principal, puede ser, o subir hidrógeno. O sea, ya veremos. Ya casi, casi, casi terminamos. Ya cuando quitamos todo esta boca para acá. Ahí mismo vamos a terminar. Ahí mismo vamos a terminar acá. Necesito ya quitar más gas. Acá esto tengo que recuperarlo. No, recupero acá. Creo que es esto que hay que recuperar. Es igual a la prioridad alta porque no quiere ya que no empiece a funcionar. Quiero ya que no empiece a funcionar esto. Realmente acá deberíamos, que debe tener, sumamente por cuestiones estéticas, y que debería tener la prioridad estética acá es el del gas. Vamos a tener esta, 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 esta cosa acá. Esto acá. Acá, entonces romperíamos aquí. Romperíamos más este. Y romperíamos acá. Estoy buscando un poquito de estética en mi, mi espagueti de tuberías acá que tenemos. O sea, esto lo vamos a romper igual. Vamos a romper igual. Vamos a romper la bilancia por el capítulo 1. Vale, hay que dejar que la que pase por el centro no tenga poquenos puentes. Y los puentes solamente son de las tuberías que utilizamos. Y que acá. Concierto, la bajamos, vamos, vamos. Muy bien. Esa es mi idea. Bueno. Entonces, el cupo es haciendo un caso siempre. tanto ahora si, pasaríamos un poco acá y ahora haríamos otro bajo que es el hidrógeno que baja hasta nuestro termoamilificador y acá llenándose poco a poco llenándose poco a poco ya este, vemos un pulso después, utilizar esta tubería de agua que ahora mismo, bueno, hace falta conquistar, conquistar esta tubería de agua cerramos el espagueti y antes utilizar esta agua que se está filtrando, que está a 50 grados para bajar bajar y conseguir el petróleo y de acá, conseguir el petróleo de aquí es así, esto lo que haremos esto lo que haremos un producto ya casi de ellos, ya estamos en el último minuto del capítulo recuerden que siempre estamos haciendo capítulos de unos 35 minutos que hicimos hoy que hoy lo que no, hoy en este capítulo lo que hicimos fue construir este intercambiador de calor acá o sea, aquí estamos, vamos a intercambiar el calor, vamos a enfriar, tratar de enfriar esta, esta agua contaminada vamos a tratar de enfriarla utilizando hasta este termomilificador que hubiéramos que recuperar un poquito más, pero no importa, ya lo tenemos construido estamos aprovechando instalaciones que ya lo tenemos construido, que esté bien fría para hacer, después un intercambio de calor entre líquidos y gas o sea, este líquido va a estar muy frío, pues pasaremos un gas que queremos enfriar y conseguiríamos enfriar un poco este gas, este gas que vendría por acá saldría, no voy a ir ni a controlar la temperatura la que saldría y lo meteríamos a la base lo meteríamos a la base de agua, acá hoy también, certificamos un poco esto, ahora que teníamos un problema aquí con, teníamos un problema acá con, teníamos más gases que hidrógeno y por tanto, no era tan eficiente el intercambio de calor aquí ahora si es mucho más eficiente y esto ya estamos consiguiendo, el oxigen todavía volvimos a subir la temperatura otra vez tenemos 28 grados, otra vez tenemos 28 grados, otra vez tenemos 28 grados ya veremos ya cuando lo pasemos, consiguiendo que venga más fresco vamos a ver si de verdad conseguimos bajar, pues quiero bajar la temperatura de la base quiero bajar la temperatura de la base, quiero conseguir en la base unos 26 grados que ahora mismo está muy alta la temperatura, ahora mismo tenemos 32 grados que vamos a conseguir bien fresco, porque esta agua acá ya la conseguimos, estamos consiguiendo agua bien fresca bien fresca, quizás puedo incluso cerrar un poquito, no tener tanta amplitud acá de agua que estamos consiguiendo acá, pero, esto es lo que hicimos en el capítulo de hoy sobre todo el trabajo acá en el terminalificador, espero que les haya gustado, si es así dejen un like, suscríbanse al canal, compartanlo con otro y nos vemos en un próximo capítulo de El Palenque, Mi Aventura Espacial, nos vemos Chau, 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 chau Gracias.